Ustedes ven que los dominicanos salen del país y andan por las rayas, pero aquí no. Aquí, lamentablemente aquí, no le importa nada. Vamos a ver la imprudencia de estos dos camioneros, que esto se multiplicó en el fin de semana, ocurrieron dos accidentes más, pero mire, eso es para que ustedes vean. Para que ustedes vean, eso fue en el peaje, ellos querían pasar los dos juntos. Al mismo tiempo, dice que la democracia es que es igual para todos. Entonces así no, por Dios, así no. Esto fue un video que nos mandó Chelo Tejada. Pero eso es para que ustedes vean parte de la imprudencia, pero vamos a ver otra que te la mandé ahora, Pochito. De parte de lo que ocurre, mire, eso es la estrella sala de esta ciudad de Santiago. Ellos, para no esperar el cambio de luz del semáforo, miren cómo se va. Eso es otra imprudencia, miren, por el peatón. ¿Cómo es posible, cómo es posible que nosotros tengamos ese tipo de cosas? O sea, porque no se aguantan, no se aguantan. Y mira qué imprudencia, o sea, motoristas. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿A quién va usted a culpar de eso? ¿Eh? A los ciudadanos. Bueno, a ellos, por la imprudencia de la gente, pero también, también a las autoridades. Porque eso no es posible. Ahí está la ley. Pero es una irresponsabilidad total compartida. Pero ¿dónde está lo de la DGC, por ejemplo? Exacto. Lo de la DGC. La otra policía también, y todas las autoridades, y los guachimanes municipales también, que debieran ayudar con eso.